Soy paciente del doctor Mario López, hoy es mi segunda sesión que tengo, llegué aquí con dolor de rodilla de más de un año, con dolor, molestias, probé de todo, desde pastillas hasta conficios y nada me había funcionado. Hasta hoy, con las terapias que el doctor Mario López da, me siento súper bien. Mi nombre es Raquel Georgina López Aguña y estoy aquí visitando al doctor Mario, puesto que en el pasado tuve un problema muy serio en la columna, en cual estuve visitando a los cirujanos, ortopedistas y la verdad yo no podía caminar, estaba muy mal, no podía dar ni un solo paso. Me sentía muy muy mal, me decían que debían de operarme, que a lo mejor probablemente se me había dañado no sé qué y después dije aunque no, que era porque mis caderas se habían ensanchado por el problema de que por el nacimiento de mi bebé no había quedado bien y ya no se podía hacer. Entonces, me mandaron con fisioterapeutas a hacer ejercicios y yo vi que no tenía mejoría hasta que me hablaron de esta clínica de la columna y yo pues vine en cierta ocasión para acá y milagrosamente con el doctor Mario López. Yo, él me dio unas tres terapias porque yo vine tres veces con él, la primera vez yo vine, no caminaba absolutamente nada y gracias a que vine aquí con él, yo empecé a caminar correctamente bien. Se le disminuyeron mis dolores increíblemente para la tercera ocasión, totalmente disminuyeron, pero de un 100% a un, ¿qué le puedo decir? Un 40%, o sea, pero yo debía haber dado continuidad y lo dejé pasar y yo sabía que tenía que completar mis sesiones con él, pero pues me puse a hacer otras cosas. Y bueno, aquí estoy nuevamente porque quiero dar continuidad a algo que me ha ayudado mucho, me ha beneficiado y gracias al doctor Mario López yo puedo caminar. Muchas gracias y están realmente invitados a que vengan aquí cuando tengan un problema, un sello y que no encuentren la solución en otras partes, vengan aquí. Créanme que yo la verdad estoy sorprendida porque yo volví a caminar. Yo no podía ni levantarme, ni moverme, ni hacer nada. Yo estaba totalmente postrada en calma y venía arrastrándome. Yo ahora ya caminé y todo, pero quiero seguir mejorando mi salud, por eso es que estoy aquí. Buenos días, soy paciente del doctor Mario López y anteriormente tuve un problema de espalda, el cual él pudo corregir exitosamente a través de un paquete de terapias. Hoy vuelvo nuevamente para mantenimiento y seguir atacando los pequeños dolores de espalda baja que ahora me han estado dando por tanto trabajo. Así que aquí estoy en buenas manos con el doctor Mario López. Buenas tardes, soy paciente del doctor Mario López. Llegué con un dolor de subluxación en mi hombro, en mi brazo izquierdo. Anteriormente no podía dormir bien, me levantaba el dolor, no me podía recargar a mi brazo izquierdo, pero ya con cinco terapias que he tenido con el doctor, he mejorado como un 90%, un 80% y ha sido muy agradable. Se lo recomiendo y pues le agradezco al doctor. Muchas gracias. Hola, soy paciente del doctor Mario López. Llegué aquí con dolor de espalda alta y baja. Esta es mi segunda sesión, me he sentido de maravilla. Con la primera ya sentí que pude dormir mejor. Hoy me siento mucho mejor que el día de ayer. Se los recomiendo ampliamente para que no sufran de los dolores de espalda y puedan estar tranquilos. Soy paciente del doctor Mario López. Llegué con dolor de cuello, espalda alta. Increíble. Me acaban de alinear el cuello. Lo máximo. Yo no conocía la clínica. Es recomendadísimo. Soy paciente del doctor Mario López. Llegué aquí con mucho dolor, rengueando. Con la primera sesión, yo ya salí caminando bien. Vengo ahora por la segunda y parecer me voy a mejorar. Buenas tardes, buenos días. Soy el ingeniero Carlos Leal. Tengo un negocio al que tengo que manejar una hora diaria para llegar porque mi negocio está en el dorado. A mí me recomendó el doctor Mario, mi médico, el doctor Eduardo Cabanillas. Vine por recomendación de él y ha sido un tratamiento magnífico el que he recibido. Antes de venir aquí, pues cuando me bajaba de mi auto después de regresar, sentía que casi no me podía ni bajar del carro. Me dolía la espalda terrible. Pero poco a poco, a lo largo de estas semanas que he venido recibiendo tratamiento, mi espalda ha mejorado muchísimo. No siempre había ninguna de esas clases de dolores que tenía y la verdad recomiendo ampliamente al doctor porque el tratamiento que da es genial. No siempre había ninguna de esas clases de dolores que tenía. No siempre había ninguna de esas clases de dolores que tenía.